La construcción del tren interurbano México-Toluca concluirá en tiempo y forma para julio de 2018 para realizar las pruebas operativas previas desde Sinacantepec hasta observatorio, de terminal a terminal, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. Al realizar un recorrido para constatar los avances de los dos túneles de 9 metros de diámetro a 180 metros de profundidad, Ruiz Esparza destacó que se registra un avance de casi 2.7 kilómetros de perforación y construcción. Para la edificación se han utilizado hasta el momento 3.500 dobelas, de los más de 6.300 anillos que se tienen contemplados para la totalidad de los túneles. Para el viaducto se han construido 942 columnas y se han instalado 1.686 traves que representan el 90% de avance. El tren interurbano México-Toluca recorrerá 58 kilómetros de longitud, lo que dará mayor seguridad a los pasajeros que viajan entre la capital del país y la del Estado de México. ¡Gracias! ¡Gracias!